Después de la reacción positiva recibida para la comunidad, la Fundación Antidroga Rúbata lanzó cuatro temporadas de documentario basado en la vida real. En la serie de documentarios aquí, recibí una variación de historias de personas que sufren de adicción y están rehabilitando y que tienen que vivir con consecuencias. En la serie de documentarios, recibí una enfermedad de salud mental por motivos de diferentes traumas y, entre otros, uso de sustancias ilegales y luego comprender la importancia de buscar ayuda en el tiempo, ahora que se siente un desbalance con salud mental, ansiedad, burn-out, depresión y también para familias de personas que están adictos ambulantes. En el año pasado, Fada fue fundado con el propósito para prevenir el uso y abuso de drogas, alcohol y otro tipo de adicción arriba en nuestra isla. Recientemente, Fada ha estado con un reto nuevo donde nos brinda la prevención arriba en el cuidado de salud mental. El propósito de documentar la comunidad en la altura de origen, factorna, entre otros problemas no social, desbalance de la familia, abuso sexual, emocional y físico, trauma y mal amistad que puede conducir con una persona que tomó la decisión para hacer uso de una sustancia ilegal o ilegal. La salud mental de una persona que depende entre otros arriba con la tarea que puede escuchar durante su infancia. El pibes no se nota menos el fruto de la salud de viaje y que hay consecuencias que no puede afectar la vida de un ser humano. Está importante para reconocer y aceptar el uso de una sustancia ilegal o ilegal por conducir en problemas con salud mental y problemas con salud mental por iban a uso de drogas o alcohol. En el documentario en la comunidad de Arruba le presenta una historia con la autorización de cada una persona que está dispuesta para contar la realidad. Cada historia y su contenido está diferente y remarcable que toda una historia que tiene efecto arriba en la salud mental. No solamente de personas que están pasando de la situación, pero también de su ser querida. Adicción no conoce discriminación y no conoce ni color, ni raza, ni religión, ni sexo. Adicción of enfermedad de salud mental formate en la puerta de cualquier ser humano. Marta Bedo. Una historia de una persona que no está en la vida de una niñez fácil y que crece con un solo mayor en su vida. En la edad ya considera adulto curiosidad a tomar control donde está aquí a llegar a tener la adicción. La vida de un adicto no estaba tan fácil y en varios momentos a prueba de rehabilitación. Solo más como nunca, la persona está aquí a pasar de las etapas de su vida que pueda llevar en su familia a banda de J. La historia aquí es lo que hay en el mismo mes y otra persona no está pasando en algo similar. Mi nombre es Marta Bedo, yo tenía 57 años y nací en la playa. Marta es una persona con una vida de adicción, con una familia y nunca más había amor. Mi padre, mi padre era un alcohólico y mi padre era mi romana, mi padre era mi amiga en casa. Mi madre tenía niñas nunca de mi vida. Mi madre siempre tenía que crecer con el bebé. De mi infancia, mi no estaba en mi infancia porque era mi padre. Mi padre tenía un sistema que tenía gente en casa. Mi padre era alcohólico. Mi padre era mi hijo y mi hija. Mi madre nunca estaba con nosotros. Mi padre quería a mí con mi otro hermano. Mi padre era mi hijo y mi hija. Mi padre era mi hija. Mi padre quería a mí con su madrepesộd. Lo que, me fuera de mi alma y yo tenía un saldo. Yo no comienzo a rir con base, pero comienzo a cocinar. Pero, ehm... Ya. Se trata para... Coyanme cosas, pero es para curiosidad. Si me abandona a casa, me apuntan muchas mujeres. Pero ¿cómo está? Porque mi letra lectura es curioso. ¿Cómo está José? Entonces, ya. No hace nada, entonces, José. Porque... Comprendiendo. Es... 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 Como está usted? ¿Era me dice, no, 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 en la sección. Es como está, la cigarra, y en la mano. Y no, 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 no. No, 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 no. Y a vida, no, 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 no. Ya, como esta horta, mi tata... En la playa de peso y no, 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 no. Entonces, no me preocupaba para que me ayudara a comer, porque no me preocupaba, porque no me preocupaba. Porque no me preocupaba, no me preocupaba nada más. Me quedaba con dos hombres. Entonces, no me preocupaba, no me preocupaba. No, no me preocupaba, no me preocupaba. Porque no me preocupaba con el color de la crema, porque no me preocupaba mucho. Mientras que no, la crema de la crema de la crema de la crema. No me preocupaba, pero a mí me preocupaba. Mi casa está en un pequeño complejo y en mi casa está en un lugar muy largo de mi casa y en un lugar de arriba. En un lugar de shelter. Cuando me abandono mi casa, voy a un lugar de shelter en la playa. En la vida de un shelter, voy a ir a la playa porque no hay desayunos, 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 no hay desayunos. Pero a mí escoge otra vida. Por eso, mi casa está en un lugar de shelter, pero mi casa está en Colorado. Pero ahora, cuando me voy a ir a la playa, me voy a ir a la playa porque me quedo en un lugar de shelter. Porque mi casa está en un lugar donde me abandono mi casa para ir a la playa. Porque me voy a ir a la playa, porque me quedo en un lugar de shelter. Porque ya me pierdo todas las cosas, pero gracias a Dios me pierdo mi vida. En un lugar de aire, me voy a ir a la playa. Que принципе, mi casa está en un lugar de shelter en un lugar donde yo tengo que hacer. La vida normal es fácil. Mecescha las cosas de mi casa. Me voy a la acción del otro lado del otro lado. Me voy a ir a la playa. Lo que vas a ir a la playa sobre las cosas en el parque. Me voy a buscar mi manera para que me salva. Comendamos, lo que está en un lugar. Le voy a la acción de la casa. Yo hago auto para gente, yo hago cosas que no quiero hacer así para mantener mi vida. Ahora me traigo a casa. Yo me voy a atacar hasta matar mi mamas. Que me llame la droga. Después llegué a cierto punto cuando me digo que no tengo ni buen fin en mi vida. No soy de nada más. Que me llame la droga. Cuando me llame la droga y yo no tengo ni que ni conozco. No tengo ni conozco nada. No tengo ni conozco nada como poner un... En cierto momento como era que era... Dice... Droga, 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 droga... Bait off. Ok, lo único que me llame la droga es que no me llame la droga. Yo siempre me llame la droga. Ahora me llame la droga y mi amor. Yo siempre llame la droga. Yo siempre llame la droga y mi amor. Porque cuando me llame la droga a Dios. Porque porque mi mamá le llame la droga y mi mamá. Pero no tengo que ir. No tengo miedo. Quiero pedir la droga y no cante. Quiero pedir la droga y no maje de mi. Yo mando a mi que salga. Y yo le llame la droga. Quiero decirlo que tu me llame la droga. de la vida. El diablo me ablaba porque me dio de haber un hombre que me dio pero me dio y me dio y me dio y me dio que me dio y yo no de que la derecha un traje, pero mami, para no aguantar, me dice no. Otra persona es un mayor también, no quiere tener nada más de mí. Hay muchas mujeres, yo y yo no tengo mucho contact con ella, más parte de mí está en contacto, que es un mayor y es un de dos. Es un mayor no quiere aguantar mi mesa, está llorando, también está queriendo mucha culpa. Paso horas de la escuela, antes de ver que su mamá está charla, que es un mayor, que es un mayor, que es un mayor, que es un mayor, que es un mayor. El día 10 de junio, en 2010, me decía que está en junio, me decidí que me quiera tener el trabajo. El proceso es para mí, mi abuelo, mi abuelo, y de dos, mi abuelo, mi abuelo. Era el trabajo de un mayor y de tres veces más, me decidí saber si hay algo que está pasando. Porque no hay gente que está en contra. Entonces no había ningún cuidado, no había ni aquello. No había ni que se sentía, porque no hay gente que fuera. Y aunque no había ningún cuidado, no estaba en matanque de la escuela. Entonces, ¿qué está pasando? Me acerqué a los días dentro de la escuela? Me lloré, me pidió a Dios que salió. Había un señor que me ayudó a poner a 30 de Colorado. No, estaba tan fácil para que haya dor, pero 30 salió, 30 salió, 30 salió, 30 salió. Pero en realidad me notó que era 30. A la persona me dijo, no. Está aquí que sabe nada, baby, ¿sabes? Que me enturelas, que te arrasa. Y no adaptar nada, y no practicar nada. Me dice, ah, me está pensando. Me dice, ah, me está pensando. Pero me decía. Cuando me tengo 30, me tengo 30. Me tengo 30 para mí. Me tengo 30 para mí. No importa lo que otra gente dice. Eso está para mí, me queda para mí, me queda derecho a mi vida. No estaba tan honesta. No estaba tan atrasada para mi honestidad. Porque mi pueblo dice, me está tan honesta o me está tan honesta. Me estaba tan... Después el trabajo acaba, me caí de un depresivo, de una depresión, con... Aponémico. Ay, mi vida más para mí. No me voy a darroga. No me voy a darroga. Engañándome mesmo. No me voy a darroga. No me voy a darroga. Me voy a buscar otra vuelta. No me voy a darroga. No tenemos que venir a placer. Todos los padres carbonicados no le van a pagar, me voy a darroga. No 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 me voy aってる un depresivo. No me voy a darroga a mi vida. No me voy a darroga. No me voy a darroga. me queda un par de lunas, pero ahora me voy a mi mismo en el piso con mi piso en el piso entonces me dicen, no, es que no hay vida más, mi amor y Dios tiene una oportunidad más como llora toda la noche me llora, para Dios ayudarme, para que salga y despertara porque es que no hay vida, es que no hay vida para Marta ahora me pido ayuda, que es conmigo, está abierto en el centro, y no tengo ningún tiki ducho, nada ok, mi meta, mi está trabajando para mi honestidad, mi meta está para seguir buscando trabajo, seguir y me meten, y eso es lo cual, que me hacía, mi meten, mi meten, mi meten, mi meten, mi iglesia, mi oración, mi papá, mi abanzo, mi familia, porque actualmente mi hijo, mi yuna, mi trabajo, 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 yo sé, esa que lleva mi habitación. Llevo un nó, mi DESC. yo te voy al be sparkle, y otro camino aqui me trago, para mi no uso la droga mas, por sobre ella he buah me da perdición me perdieron otra cosa. Lo último que me dejé para mi casa. Y esa es la única cosa que yo no quiero más. Una cosa a mi por visita es... el joven no... no pudo nada. Que me... que me botan anda también. Para sobre la droga que no está nada, nada dulce. Ya no puedo que me brци. Lo mejor me dejé con la estación. Como qué me lo dejé en lo estudio, la manera que sí. Yo quería menarte algo sineff. Sí, junta a mi procesal de... Mira el Espíritu g Оr discrete hermosa. Y lo mejor me canceled otroativo. Sobre mi oración... de un Dios. En el nombre de Dios me sigo en mi camino recto. En el nombre de Dios me sigo en mi camino recto. En el nombre de Dios me sigo en mi camino recto. En el nombre de Dios me sigo. En el nombre de Dios me sigo en mi camino recto. En el nombre de Dios me sigo en mi camino recto. En el nombre de Dios me sigo en mi camino recto. Gracias.